Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como algunos de ustedes todavía me conocen y en el video de hoy les traigo un haul de una compañía nueva que me contactó para que probara su ropa y me pareció súper bonita Bueno, esta compañía se llama Cider o Cider, les voy a dejar el nombre, les voy a dejar la website y van a estar viendo aquí pues el nombre del video que es el nombre de ellos, traen una ropa súper bonita tienen talla normalita y tienen tallas extra grandes, entonces me parece súper súper bacano aquí tengo la bolsa, es una bolsa grande, miren lo que me pareció diferente de esta tienda es que no manejan como que la típica ropa que vemos en las otras páginas de ropa por ejemplo esta empresa maneja mucho ropa como estilo vintage, así como corsets manejan mucha ropa de satín, de terciopelo, tienen vestidos completamente, a mí no me gusta el terciopelo honestamente es un material que porque yo tengo alergia en la nariz, que yo tengo sinusitis, remitis a mí me da como mucha rasquiña y puede que sea mental, pero es un material que yo no uso mucho manejan ese estilo como victoriano, en inglés le dice victorian style que es así como vestidos amarraditos acá, manguitas así como estilo victorianas de la época antigua ropita entallada acá y vestidos anchitos y súper bonito, ya les voy a mostrar algunas cosas que pedí no es demasiado mi estilo pero es un estilo súper lindo y sé que hay mucha gente, así que si ustedes están en esta onda de vestir estilo victoriano esta tienda es perfectísima para ustedes también tienen una cosa que ellos le llaman road trip, que es como ropa muy casual, ropa muy como un poquito estilo hippie con materiales naturales, colores entre marrones, tonos tierra, así todo súper lindo los estilos que ellos mencionan que tienen son road trip, que les cuento, bobo, que es como más un poquito hippie ese era el que les quería contar, estilo victoriano, cosas de satín, cosas de terciopelo tienen muchas cosas tejidas, en lana, súper bonitas, o sea todo como muy orgánico si me sé explicar, y tienen mucha moda retro, como les digo tienen corsets, casi todos los tops son cortos entonces ahí tuve un poquito de dificultad porque yo no muestro mucho, mejor dicho yo no muestro esta parte porque es una parte que no me siento muy bien mostrando, esa es la verdad tienen muchas minifaldas, muchísimas minifaldas y zapatos así como chunky, como boticas de esas gruesitas la verdad yo les recomiendo que chequen la tienda, que si ustedes son de este estilo, que les gustan las cosas así como no tan corrientes, esta tienda va a ser perfecta para ustedes voy a empezar a mostrarles porque ya he hablado mucho y la idea es que este video no sea tan extra largo voy a empezar con esto más grande, miren, viene también en su bolsita individual, este es el nombre de la tienda viene en su bolsita individual, esto es tejido y es como un cardigan largo me queda grande y eso que lo pediste allá, este lo pediste allá porque es oversize y me queda bien es largo y me llega debajo de la rodilla y viene con esto que se llama la cintura yo les voy a estar dejando aquí la foto para que vean bien cómo se ve de pronto más adelante les puedo estar haciendo outfit con esto, pero está súper calientica este color está bien bonito, naranja, lindo y bueno, esta es la primera pieza, vamos por más este es un short, son unos shorts, este lo pedí en XL talla regular porque le digo que también hay talla grande, no sé si me vaya a quedar, espero que sí no quise pedir talla plus size, talla grande porque pensé que iba a estar bien yo pienso que sí me queda, el material parece como que fuera lino exactamente, no sé qué es a ver si por acá de pronto dice el material, es poliéster pero es un tejido súper suavecito miren, está bien bonito, es un short largo encima de la rodilla porque yo casi no uso shorts, shorts, shorts vamos con lo siguiente para no extendernos tanto y esta es una bolsita que pedí para un regalito de navidad me pareció que estaba súper bonita, no la tenía en mi talla pero la pedí a la chica que trabaja conmigo porque ella usa así manga largo, está linda, tiene un lacito acá y es stretch y es una blusita ancha que se puede apretar acá de manga larga y pues ella como ella no usa nada de estapado, esto está perfecto para ella, me gustó mucho esto sí es una camisa blanca que yo pedí para mí, no tengo una camisa blanca así como clásica y les voy a pedirla, esta tiene su etiqueta y dice que 65% de poliéster y 35% de algodón es un poquito, bueno es blanca, es un poquito transparente pero yo como siempre uso este tipo de camisitas debajo de la ropa entonces pues no voy a tener problemas con esto, me gusta como les digo, todo viene súper empacado los siguientes son unos jeans para mi hija, la grande, estos los pedí de la, ellos no tienen ropa de niño entonces los pedí de la ropa pues de adulto pero talla pequeña, espero que le quede, creo que sí ahí está súper bonito, miren es un pantalón ancho esto que se está usando y miren que tiene piedritas yo quise pedirlo para mí pero no había uno de mi talla este está bonito, es ancho aquí abajo como a ella le gusta no estira porque no es stretch para nada, es rígido, así que hay que tener eso en cuenta miren bien las medidas, mi hija tiene una chaqueta de esta, mi hija grande este es color vinotinto y yo me pedí esta verde, lo que no me imaginé es que fuera tan caliente la verdad es que es una chaqueta súper calurosa y aquí en Dubai el clima no da para usar así pero de pronto un día que vaya al desierto me la llevo, la pedí talla XL porque la quería bien grande no me di cuenta que esto es como de cuerina, de cuero sintético, lo que está súper chévere pero bueno es una camisa que como les digo que mi hija también tiene y yo creo que le va a hacer ilusión que nos pongamos el mismo día la misma chaqueta está grandísima, pienso que hubiera pedido L y me hubiera quedado bien porque es oversize este es un corsé negro que estoy pensando ponérmelo con la camisa blanca que pedí ponerme la camisa blanca y colocarme esto encima, vamos a ver si me resulta este lo pedí XL y la talla pues es acertada, me queda un poco pequeño de acá pero como les digo yo no lo voy a colocar con una camisa blanca entonces pues me gusta este tipo de tejido que parece como de muebles, como de cortinas, como algo así grueso que se usaba mucho antes esos materiales así como más naturales ya les digo de que este material es poliéster con algodón pero está súper bonito, súper fresquito este es un conjunto que me pedí, un pantalón con una blusa, este es el pantalón y lo pedí esta ya XL normal y acerté porque este pantalón me queda va aquí, es como de pana, este material en inglés se dice cuerdroy este es el material que le digo, tiene muchos estos materiales, tiene muchos colores como colores de tierra o sea, tú no vas a encontrar aquí colores así como fucsia mucho y eso no va a tener más colores como tierra, colores así, pastel, bien bonito y eso yo lo pedí con una blusa, la blusa es igualita la idea mía es colocarle una camiseta o una camiseta blanca o de los colores que está acá esto sí lo pedí 1X porque quiero que, esta es la parte de atrás, esta es la parte porque quiero que me, que me tape bien porque yo sé que la blusa es cortica entonces mire 1X y esto no estira, esta ropa no tiene casi licra, no tiene elastano ni nada entonces lo pedí talla 1X y me quedó perfecto en la parte del busto, miren porque igual me lo quiero colocar encima de algo así que no quiero que esté apretado y hay otros shorts porque pedí dos shorts, este short de rayitas también es talla XL es también a media pierna, encima de las rodillas, no es un short cortico porque es un short elegante, me gustó pedí este cinturón que es elástico, creo que me va a quedar un poco pequeño que pensé que también con la camisa blanca que compré me le pongo este cinturoncito encima y se va a ver lo más de bonito y me va a hacer forma a la cintura esto creo que va así, como es de caucho pues me va a quedar, miren es así, estuvo bien barato también, les digo también tienen cinturones de este tipo otros diferentes como estilo más corset o de otras formitas y están bien de precio aquí está la bolsa vacía, me mandaron unos stickers de regalo una tarjetita de agradecimiento y eso y aquí hay otras dos cositas que pedí, una fue un par de aretes para completar el monto que me estaban enviando, están súper bien envuelto tienen papel de bolitas, parecieron lindos, ojalá que no estén partidos miren qué belleza de aretes, miren qué hermosura súper delicados, como con unas conchitas, igual les voy a dejar la foto están súper lindos, lo último es esto, que esto se lo pedí a mi hija grande una de cositas victorianas, encontré este coso y este collarcito se lo compré a mi hija y le voy a decir, ¿por qué? porque yo hace mucho tiempo en mi país yo participé en un reinado le estoy hablando de hace unos 25 años, si no son más 25 de momento, y me dieron un collar de estos que yo guardo con mucho cariño porque, es más, se lo voy a mostrar este es el collar que guardo desde hace como 25 años, ¿no? ya no me queda, me quedaba pequeñito porque en ese tiempo yo era muy delgadita pero mi hija siempre que me lo dice que le gusta ay mami qué lindo, qué bonito, ay mami yo quiero algo así pero yo dije, ya está pequeña y ya no, no se lo voy a dar porque la verdad es que tiene mucho valor sentimental pero encontré este es más, este sí me quedaría, ¿no? te lo puedo arreglar y es muy parecido este es el mío y este es el que encontré en esa página son muy parecidos, entonces decidí que le compré este a mi hija para dárselo para que ella se le quite la idea, para que sienta que la tome en cuenta y todo eso pero miren, son súper parecidos súper, súper parecidos obviamente estos no son perlas de verdad y estas tampoco son más plásticas que estas pero son, miren, súper, súper parecidos entonces este se lo compré para regalárselo a mi chiqui para que no me pida más el mío les cuento lo que yo hice yo aquí dije, voy a hacer este video lo más real posible ustedes saben que mis videos son reales yo doy mis opiniones súper sinceras de los productos que me envían no, ¿por qué me los envían? voy a decir que son buenos si de pronto no los son entonces yo hice un pedido adicional para ver cómo se comportaba esta página cuando no era para influencers esto ha sido un regalo, quiero aclarar eso cuando no les lo mandan a los influencers y a las personas para que hagan videos les dije, voy a ver cómo ellos actúan cómo ellos trabajan a ver si dan el mismo servicio a la gente que no y hice un pedido con dos cositas esta es la bolsita aparte que pedí, es un conjunto para mi hija lo mismo, mi dirección, todo llegó con lo mismo con este papelito dando las gracias con los mismos stickers y las dos piezas que le pedí a mi hija entonces, ¿qué pasó? yo pedí las cosas el mismo día yo las pedí unas 4 o 5 horas antes de pedir lo mismo lo que ellos me enviaron me llegó ayer ayer fue 15 y esto me llegó hoy 16 o sea, solamente fue un día de mi prensa quiere decir que las cosas sí sí fueron rápidas fueron dos pedidos, como les dije los dos a nombre mío con la misma dirección el que pedí 4 horas antes, 5 horas no sé, llegó un día después pero ya estaban aquí o sea que la demora estuvo en la empresa que me lo trajo porque aquí ya me la trajo una empresa que no voy a mencionar y esta me la trajo otra pero bueno, les pedí este conjunto a mi hija es un pantalón así es un poquito transparentoso pero yo sé que ella se lo va a poner con algo largo es ancho así que ella le gusta y la idea es que ella se lo ponga con una camiseta larguita y encima de la camiseta larguita se va a poner esto estaba en promoción miren, esto va encima entonces sería el conjuntico pero ella se pondría el pantalón una camiseta que le tapa un poquito acá y luego se pondría la camiseta encima parece que la compañía es muy buena los dos paquetes llegaron a Dubái el mismo día la empresa demoró un poquito más en entregar que la otra pero no tuvo nada que ver con Cider la empresa que me lo mandó sino con la empresa de entrega aquí en Dubái los materiales están súper buenos muchas cosas no estiran el conjuntico de mi hija sí estiró pero la mayoría de los demás no estira es rígida y ahí te dice si estira o no estira entonces tú decides si lo coges tú decides la talla te dicen todas las medidas bien empacado individualmente me pareció súper buena como les digo si les gusta el estilo victoriano el estilo rock trip las cosas de terciopelo de satín de materiales más naturales de materiales más común mejor dicho esto es para ustedes si les fascinan los crop tops los corsets todo eso esa empresa definitivamente es para ustedes pediría yo de nuevo para mí digo que pantalones y eso sí las blusas no tendrían mucha suerte porque todas las blusas la mayoría son cortas hay algunas camisas que sí pero las blusitas son cortas son más que todo crop top está súper bonito los materiales les digo están lindos súper bien me pareció súper buena espero que ustedes la usen aquí les voy a dejar un código que ellos me dejaron que no entiendo bien si es de descuento o solamente para saber si ustedes van de mi parte creo que sí lleva un descuento entonces pues se los voy a dejar aquí se los voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes vean y les voy a dejar en la caja de descripción cada una de las cosas que compré para que ustedes sepan para que si de pronto les gusta algo ya vayan directamente a mí y espero que les haya gustado mucho este video yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra chao chau 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 Gracias por ver el video.